ahora va a estar a 107 grados y acá en los ángeles donde estamos está como 6 7 grados más fresco entonces todavía va a estar a 100 grados pues ya que estar caliente el día ahora pero pues a darle no tenemos de otra buenos días y bienvenidos a otro blog de trabajo aquí andamos otra vez en los ángeles en el cerro y como les dije en el otro vídeo no terminamos y ahorita vamos a continuar pues vídeo anterior vamos a seguir de limpiar la lomita seguir de quitar todo eso seco feo aquí donde está mi jefe y limpiar el fence vamos a empezar miren aquí está la herramienta los botes las mantas los picos y pues ya amarramos la soga otra vez del árbol con esta vamos a bajar y subir las herramientas las basuras etcétera entonces pues a darle pues empezar a bajar la herramienta para que no se vea la suerte que no se vea la suerte que esté bien y y y y y y y Ahorita aquí andamos abajo Gracias por ver el video 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 Ya subimos las mantas Aquí están arriba Y ahorita vamos a hacer unos viajes para la traila Ya es hora de la traila Ahorita Que delicioso Saludos a favor Gracias mi amor Miren Aquí abrir Miren 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo pensaba que estaba chida la de abajo, pero miren de acá arriba, ¡hijo de la mañana! ¡Qué chulada de vista! Allá está, Downtown Los Ángeles, miren. Y aquí está el cerro, ¡qué chingón! Mira, está el olivo que nos da tanta sombra. Y acá está el resto del cerro, miren. ¡Qué bonito está esta vista! Y miren, aquí tiramos todas las ramas porque aquí nos queda bien cortito la trailer. Como les dije, vamos a poner una chapa nueva a esta puerta para tener acceso a nosotros y en el futuro. Y los de la construcción, para cuando empiecen a arreglar, tengan acceso para entrar y salir. El dueño que vendió la casa, perdió la llave o no se la dio, no sé qué pasó. Por eso nos pidió si le podíamos cambiar la chapa nueva. Y pues, ¡a darle! A ver, hay que darle una caladita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí quedó! Ya es hora de lonche. Mi jefe ahora trae chiles, rellenos con arroz blanco. Y ahorita estaba calentando el comal para las tortillas. Y yo traigo lo mismo de ayer, pero nunca cae mal. ¡Aprovecho! Ya acabamos de lonchar y ahorita le voy a dar una picadita para la basurita que salió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chao.